A más tardar, el 30 de abril, estarán vacunados contra el COVID-19 todos los adultos mayores de Jalisco. A esto se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Jalisco para inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tequila. En este acto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, solicitó que se replantee la estrategia de vacunación para que se apliquen dosis en los municipios más grandes. Quiero decirles que a la fecha no se ha podido programar una sola vacuna para los municipios de Guadalajara y Zapopan, los dos municipios más grandes de nuestro estado, dos de los más importantes del país, y quisiéramos aprovechar esta ocasión para pedir una revisión en los criterios, ya que aunque se ha hecho un enorme trabajo de coordinación y vamos muy bien, sí es para nosotros un problema el que en estos dos municipios donde hay una mayor cantidad de población y en donde el riesgo es mayor, no se haya avanzado aún en este proceso, pedirle encarecidamente su intervención en ese sentido, y al mismo tiempo, porque ha sido un justo, creo, reclamo, el de poder apretar el ritmo para terminar con la vacunación del personal médico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó el siguiente compromiso. En el caso de Jalisco, de los 125 municipios del estado, de acuerdo a la información que usted me proporcionó, ya se han terminado 40 municipios que están completos en lo que corresponde a adultos mayores. Y esta semana, a partir de mañana, sigue la vacunación, no para, y vamos a llegar pronto a las grandes ciudades. Lo de Zapopan, lo de Guadalajara, es el compromiso. Recordó que hay contratos por 140 millones de dosis y se amplió la partida presupuestal para este objetivo en México. Para Señal Informativa, Julio Ríos.